Hola gente, quería decirles algo XD, próximamente haré dos series en el canal una se llamará Rex in the City, que en español es Rex en la ciudad y la otra será, Rex vs Zombies, las dos series serían la competencia de Legend City de Hero Fox y por así decirlo será una competencia amistosa carita fachera, en la serie aparecerán varios personajes, bueno adiós.